Varias y varios diputados locales de distintas partes del Estado de México el por qué algunos alcaldes acompañan a Azucena, mujeres, aquí algunas porque muchos que no somos de Catepec, hoy nos dimos cita para acompañar a Azucena Cisner por un principio elemental de solidaridad, no sólo con Azucena, sino con Ecatepec de una vez lo voy a decir fuerte, muy claro aquí en Ecatepec tenemos pendientes, muchos pendientes el causante, el principal causante responsable de los problemas de Catepec esos que enumeró Azucena y los que ustedes viven día a día agua, seguridad, realidades, etcétera, etcétera claro que son los gobiernos puristas del municipio, del Estado y del país que no han podido darle lo que requieren la gente de Ecatepec aquí Ecatepec ha sido tierra desde hace muchos años más de 30 años que tengo yo de venir ha sido tierra para proliferar discursos, discursos, centenas de discursos, promesas campañas, etcétera, de gobiernos puristas, y miren cómo sigue siendo la situación de Ecatepec sí, los responsables son los puristas, pero también aquí hay un pendiente de quienes gobernamos este país y de quien gobierna este municipio, porque la 4T tiene un pendiente aquí con Ecatepec no es sólo cosa de aplaudir a la 4T, aquí hay pendiente porque bien podría ser desde el gobierno federal atender necesidades prioritarias como el agua, como el agua y no ha sucedido esto me faltan dos años y espero que la 4T voltee a ver a Ecatepec y nos ayude en este cambio claro que también hay el pendiente del gobierno del Estado de México que no hace lo que debió haber hecho lo que se comprometió este gobierno el de Alfredo del Mazo con Ecatepec y el pendiente del gobierno municipal por supuesto si todos ellos, si el gobierno municipal si el gobierno del Estado de México si el gobierno federal se pusieran, como dicen los chavos, las pilas otra situación sería hoy Ecatepec no podemos seguir atendiendo a Ecatepec sólo con discurso no podemos seguir viniendo a Ecatepec dando mensajes de esperanza y echándole la culpa a unos y a otros y a los del pasado tenemos nosotros que actuar eso es lo que hubiéramos querido hacer para eso estamos trabajando termino mi mensaje para eso recorrimos el Estado de México desde hace más de dos años por eso vine a Ecatepec hace tiempo para decirles que no es sólo con la buena voluntad de una persona con el mejor discurso con la mejor declaración como vamos a resolver las grandes necesidades desde casi dos millones de personas que viven en Ecatepec pregúntenle aquí a la presidenta municipal de Chimalhuacán aquí está la presidenta municipal de Chimalhuacán que acaba de entrar va para un año de gobierno si ella en Chimalhuacán que viven problemas parecidos a los de ustedes producto del crecimiento desordenado desordenado de la corrupción de todo lo que dejaron los gobiernos prisas pregúntele a ella con todas las ganas que tiene el ánimo el coraje la decisión de transformar a Chimalhuacán si es posible con los recursos que tiene si lo va a alcanzar a hacer ella hará y estará haciendo el mejor esfuerzo pero se requiere el apoyo del gobierno del estado de México y el gobierno del estado de México no voltea hacia los municipios y se requiere el apoyo del gobierno federal y lo digo y es una crítica si quiere pero nuestro estado requiere mucho más apoyo y requiere más apoyo del gobierno federal también aquí debe ser mucho más porque hablo de dos municipios de Catepec y de Chimalhuacán pero podría mencionar los demás municipios podría mencionar Coacalco Naucalpa los que quieran donde vivimos casi 18 millones de personas por eso yo termino diciendo yo espero que todavía la cuarta transformación voltee a ver hacia Catepec las casi dos millones de personas que viven aquí merecen un destino distinto merecen mucho más y lo merecen de manera inmediata me acaba de regalar a Susana a quien la felicito por estar de frente a la gente y exponer lo que hace desde la Cámara de Diputados desde sus recorridos en el Catepec por su municipio un libro que se llama Golondrinas como se llama el autor recuerda Golondrinas se llama el libro quien pueda lea Emiliano Ruiz Farr es un relato de como se funda una colonia Golondrinas aquí en Catepec en alguna zona está en la Colos o cerca de la Colos es el relato como desde hace 50 años líderes líderes siguen buscando ayudar a la gente de Catepec pero muchos de esos líderes la mayoría se aprovechan de la gente de Catepec y por eso no ha salido adelante de Catepec entre otras cosas aparte de la indolencia y la corrupción de los gobiernos turistas tiene que ver con mucho eso ahora que lo he leído el libro me doy cuenta no solo es exclusivo de Catepec es exclusivo de todo el Estado de México o de todas las partes del país donde se ha desarrollado de manera irregular pero aquí estoy dice y la mayoría de los aquí presentes aquí atrás me apoyaron quise encabezar un proyecto para el Estado de México por primera vez desde que el partido tomó la decisión distinta que yo fuera el que encabezara un proyecto para el Estado de México por primera vez hablo públicamente y lo digo para sostener lo que he dicho he aceptado el resultado que el partido determinó la decisión no fue favorable a mí puedo tener dudas si fue la mejor decisión pero la he aceptado y estoy trabajando todos los días no en actos públicos pero estoy trabajando para que en verdad en el 23 como decía Azucena Cisneros en el 24 tengamos gobernantes en el Estado de México y en el país y en este municipio que puedan y vengan a saldar la deuda con el KTP desde el municipio donde me toque trabajar lo haré no hay ninguna posibilidad ninguna que yo vaya a otro lado no hay ninguna posibilidad que apoye a la traición a la corrupción que ha representado el PRI y el PAN y el PRD que se descompuso estoy donde debo estar aquí con Morena y estaré donde Morena diga sin lugar a dudas felicidades Azucena y que viva CTP y que viva el Estado de México también muchas gracias